Mi nombre es Trinidad, pertenece al colectivo DELSAT, la plataforma de ayuda domiciliaria de Andalucía. Estamos reivindicando que se nos reconozcan las enfermedades laborales, la edad de jubilación anticipada y sobre todo la municipalización del servicio, ya que el servicio tiene que ser público porque está gestionado por empresas públicas y el dinero es público.